Ahí que anda de los rojos, señor Próspero Ibarra, para ser lo exacto. El señor Próspero Ibarra Otero, candidato a la diputación por el distrito 21, Álamos Guatabampo, correcto. Así es, empieza a hacer unos comentarios ahí, yo creo que no tiene conocimiento, o tendrá conocimientos muy vagos de su administración, o de lo que ha hecho, o no le han informado yo creo, ¿no? Empezó a hablar de deudas ahí de la administración que él tiene, de la administración que ya dejó. Yo creo que la dejó y salió corriendo mejor, porque yo creo que no soportó, ¿no? ¿Por qué dices eso? No soportó a los proveedores, ya que lo andan correteando por ahí, porque se escucha, se escucha en el ambiente, se escucha en la ciudad, ese tipo de comentarios que ya no hayan cómo hacerle para cobrarle esta administración, por las deudas que traen ahorita a corto plazo, ¿no? A corto plazo. Porque también traen deudas a largo plazo, de las cuales empezaron del señor Roberto Caram, que yo recuerdo por ahí, con unas deudas de 16 millones de pesos que fueron mencionadas aquí en su tiempo, ¿no? Ajá. Y todavía más, cuando entra su tío Daniel Ibarra. Daniel Ibarra Guerra. Exactamente. Periodo 2000, 2003. Exactamente. Ahí fue cuando, en el 2000, cuando el señor Fox empezó ya a revisar, a transparentar los números, y se empezaron a ver las verdades, ¿no? De los ayuntamientos, de los estados, esas. Empezó a cuidar los dineros, ¿no? El señor Fox ahí implementó varios programas. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita traigo números de Daniel Ibarra, de Roberto Caram, no los traigo porque no tocó todavía que le calificaran. Pero ya subieron, empezaron a subir a internet las calificaciones a partir del señor Daniel Ibarra para acá, de esas administraciones, 2000 para acá. Cuando Fox empezó a checar números, ¿no? Ayuntamiento y a ser más transparentes en las páginas de internet. Ajá. ¿Cuál es la información? Decía Próspero Ibarra hoy en la mañana, daba a conocer que la administración 2006-2009, pues que había dejado una deuda grande, y que actualmente la administración de él, pues había bajado la deuda. Ok. ¿Coincide con los números de ustedes? No, señor. La deuda de ellos a la fecha, a largo plazo, a lo mejor le estamos haciendo un favor a los proveedores para presionar más ahí en la administración. Por ejemplo, yo aquí el 31 de marzo, a corto plazo, que es, corto plazo quiere decir que hay que pagar ya, Rogelio, antes de que salga la administración. Dice aquí que debe 35 millones de pesos, 35 millones, 507 mil pesos para ser más exactos. Pero dice ahí, aquí, ¿dónde? ¿A qué se refiere usted? En el estado de posición financiera el 31 de marzo, que lo vieron en Cabildo. ¿Ese documento es oficial el que trae usted? Así es, es un informe que ven ahí en Cabildo con los regidores, aquí uno de los regidores nuestros del Partido de Acción Nacional, ahí me lo pasaron, ¿no? Bueno, 35 millones a corto plazo. A corto plazo. Luego sigue la deuda a largo plazo, que es la que traen ahorita, que son de 60 millones de pesos. ¿60 millones de pesos? Así es. Yo me acuerdo que el señor entró diciendo que él no iba a pedir, que no iba a endeudar más al municipio, que iba a ayudar, que iba a hacer que el municipio, a gestionar recursos, que no endeudar más al municipio. Resulta que lo está dobleteando, va creciendo más la deuda, ¿no? ¿Cómo dejaron la deuda a ustedes? Usted fue el tesorero en la administración que encabezó César Lecifer Vega, 2006-2009. ¿Cómo recibió y cómo dejaron? Mire, nosotros recibimos, cuando salió el señor Lam, recibimos un municipio controlado, fíjese, ciertamente yo reconozco a la administración del profesor Lam. ¿Cuánto es el ángulo? Exactamente. La controlaron, la deuda, que traían, que recibieron de las administraciones anteriores, principalmente Daniel Ibarra. Yo recuerdo ahí que debían alrededor de 9 millones de pesos de luz. Cuando recién entramos, nosotros nos admiramos, oye, ¿cómo le harían para no pagar la energía eléctrica en ese tiempo? 9 millones de pesos en el 2000-2003. Sí. Es una gran cantidad. Y yo recuerdo que cuando estábamos nosotros ahí, nomás dejábamos de pagar un recibo, palos no cortaban la energía, ¿no? Entonces, nosotros pagábamos la energía a tiempo y también teníamos que abonar cada mes a esos 9 millones de pesos que su tío Daniel Ibarra dejó de deuda en el municipio, ¿no? Bueno, está hablando de 9 millones de pesos de luz desde el 2000, ¿se trasladó hasta el 2006? Exactamente. Específicamente, ¿no? Es un rubro específico, ¿no? Más otros, más que... Entonces, ¿recibieron cómo ustedes y cómo entregaron a la administración que encabezó Prosper Ibarra en el 2009? Entregamos con números limpios. Si acaso por ahí, para recordarles también, dejamos una pequeña deuda que no sé cómo se creó por ahí con el señor Enrique Caballero, algo así. Sí, que le debían 3 millones y medio. También lo dejamos en los números esos porque no estábamos de acuerdo. ¿Sabe? Esa deuda se creó dentro de la administración de Daniel Ibarra. ¿Del 2000 también? Exacto. ¿2003? ¿Pasó toda la administración de LAM, no se pagó y pasó toda la administración de ustedes? Tampoco. También la dejamos en sus números ahí porque no estábamos de acuerdo. No había claridad en esos números por ahí, ¿no? El crédito que le otorgaron a Juan José LAM precisamente en el 2003 de los 5 millones de pesos, que también se le abonó la cuenta de Juan José LAM, ¿también les afectó a ustedes? Claro que sí. Por ahí hay una deuda que dejaron en el tiempo que salió Daniel para liquidar a los proveedores y para liquidar a trabajadores, para cubrir un poco de esa deuda, para que se calmara un conflicto social que se estaba haciendo de los trabajadores del ayuntamiento y proveedores. El gobierno del estado les mandó 5 millones de pesos a esa administración al finalizar y se los querían cargar al profesor Juan José LAM. De hecho, se los cargaron. Se los cargaron, pero nunca se los cobraron. ¿Y quién los vino a pagar? La administración de César Lecifer. Tuvimos que pagar esos 5 millones de pesos, nos lo estuvieron descontando mes a mes y así aguantamos nosotros. ¿Y cómo aguantamos? Disminuyendo el gasto, Rogelio. Disminuyendo el gasto, muy sencillo. No subimos sueldos, bajamos el gasto en combustibles, en propaganda, en papelerías, en muchas otras cuestiones de gasto corriente. Lo tuvimos que bajar para poder pagar. Ya van dos deudas que acabas de nombrar. La de la energía eléctrica que habían dejado desde Daniel y luego las liquidaciones de los trabajadores y proveedores de ese tiempo. No me digas que hay más. Pues todavía hay más, Rogelio. Por ahí, no sé si se acuerda, la gente de un bochito ahí rojo que... Sí, doctor Cancino. Doctor Cancino le metió un litigio ahí contra Daniel Ibarra también. Y resulta que cuando entramos nosotros, se pierde el caso. En cuanto entramos nosotros, perdieron el caso. Páguenle, por favor, al señor Cancino lo que se le tiene que pagar. Era alrededor como de 750 mil pesos. Y también lo pagaron. Y también lo pagamos, pues. Y sin llorar, Rogelio. Simplemente queriendo sanear y sacar las cuentas pendientes que tenía el ayuntamiento. Y te vuelvo a repetir, ¿cómo? Bajando todo el gasto corriente para poder cubrir y sanear el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir con esto, Rogelio? Queríamos ayudar a Guatabampo y lo hemos seguido ayudando todavía. Y queremos seguir ayudando a Guatabampo. Entonces, la motivación de usted de hacer estas apreciaciones, puntualizaciones, es referente a lo que señala el señor candidato, bueno, joven candidato, Próspero Ibarra Otero, a la diputación local, expresidente municipal de Guatabampo. Así es. Pagamos muchas otras cuentas más, ¿no?, de ese tiempo. Por ejemplo, se me viene a la mente aquí del organismo operador de Lomapache. En el 2007-2008 debían 19.863.000 pesos de derechos de agua a la CNA, Rogelio. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que echar varias vueltas a México. El señor presidente en ese entonces, César Lecifer, gestionó. Con 3 millones de pesos borró esa cuenta de 19 millones, le hicieron un descuento, le dieron un apoyo, y con 3 millones de pesos que tenían que pagarse, se disminuyó toda esa deuda en el organismo operador del agua. ¿De dónde venían esos 19 millones de pesos de años anteriores que no se pagaron los derechos de agua? Entonces, se tuvo que hacer también para hacer ese gran acueducto que hoy, gracias a Dios, tiene agua Guatabampo, ¿no? Se tenía que hacer porque el organismo operador tenía que sanear sus deudas con la CNA, porque por ahí se bajó ese proyecto. Perfectamente, bien. Entonces, ¿no aceptan las mociones que se hicieron hoy por la mañana temprano? Claro que no, Rogelio. Evidentemente no. No, claro que no. Al contrario, mira, quizás otros pequeños señalamientos, fíjate, de comparaciones de administraciones. Si está queriendo comparar la administración de ellos con la de nosotros, bueno, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, nosotros en servicios personales, lo que significa sueldos. Al 31 de diciembre del 2009, porque son los números más recientes y exactos que logré recabar, dejamos una nómina de 80 millones de pesos en el año. ¿Y sabes cuánto ando ahorita? Al 31 de diciembre del 2011, te lo puedo decir, subió 27 millones de pesos más. O sea, 107 millones de pesos más es una exageración de dinero, Rogelio. Quiere decir que no se está cuidando el gasto corriente. A ver, ¿cuánto era lo que ustedes al final terminaron con la anónima? 80 millones de pesos en el año. En el año 80. ¿Y eso fue en el 2009? Así es. ¿En el 2010? Al 31 de diciembre del 2011 va en 107 millones. O sea, 27 millones de pesos más. Significa un 25% más de aumento de dinero. ¿Contrataron más gente? ¿O se aumentaron los sueldos? No sé cuál sea. Por ahí va. No tengo ese análisis, pero por ahí va. El caso es que no se ha cuidado el gasto corriente. Algo muy significativo también, Rogelio, ahí van a decir, no, es que aumentó la gasolina. No, señores. Sacamos ya en litros, sacamos el gasto que se ha hecho en gasolina. Nosotros dejamos un gasto al 31 de diciembre del 2009. Nos faltaban tres meses, pero es el dato que estoy sacando. 8 millones de pesos se gastaron en combustibles. Y el 31 de diciembre del 2011 de esta administración se gastaron 16 millones y medio. ¿Qué significa? Un poquito más del doble todavía de gasto de combustible, Rogelio. Entonces, es una exageración el gasto de combustible. Pero se habla del aumento del combustible. Te lo repito. En litros, 8 millones de pesos significaban un millón de litros de combustible. 16 millones y medio significan alrededor de un millón 600 mil litros de gasto de combustible. Entonces, ¿qué significa 600 mil litros? Es una exageración, Rogelio. Es como tener otra administración casi, ¿no? Ah, caramba. Entonces, es mucho, es mucho el gasto de combustible. ¿Qué estará pasando? ¿No se cuida? ¿No se está ahorrando nada? Aquí se trata de ahorrar, de ayudar a la gente, de que la gente tenga beneficios. Perfectamente bien. ¿Cómo cerramos la pinza entonces en esta, pues yo diría, discrepancia objetiva, objetivamente en las puntualizaciones que se hacen en un comparativo de la administración 2006 y la 2009 y la actual que está casi por concluir? ¿Cuál sería el mensaje para cerrar la pinza ahí? Mire, simplemente que hay que apreciar lo que la administración de César Bleisífer 2006-2009 le dejó en deuda a corto plazo, que se la dejó, como quien dice, en ceros, ¿no? La deuda a largo plazo, te voy a reconocer algo ahí, Rogelio. Ahí, por ahí, cuando hicimos el acueducto, se le tenía que aportar una cantidad de 24 millones a ese acueducto. Sí. Entonces, se tenía que hacer esa gestión que tenía que aportar el gobierno del estado del señor Burs en ese entonces, que no quiso apoyar, que no nos quiso apoyar con ese dinero. Y que se tuvo que hacer, si quieren, nos dijo, si quieren, ahí te va un fideicomiso de 24 millones de pesos, que significa deuda, y es para el organismo operador, o sea, el Lomapage. Entonces, el organismo operador, ¿de dónde tenía que agarrar? No podía agarrar esos 24 millones. Sí, porque no es solvente. Porque no es solvente el organismo operador, Rogelio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ayuntamiento? Ok, señor gobernador, no lo va a agarrar el Lomapage, pero lo va a agarrar el ayuntamiento, esos 24 millones. Lo absorbió. Esa es la deuda que quizás esté refiriendo este señor, que ni enterado de estar, yo creo. O si enterado está, pues nomás la quiere dibujar, pues ya sabes cómo se maneja con... Que habla mucho, y por acá y por allá, y no dice nada concreto, ¿no? Bueno. Pero nosotros estuvimos abonando a esas deudas que al final de cuentas eran deudas públicas. Deuda pública es autorizada por el Congreso del Estado. Sí. Es una deuda legal, no como la que tiene ahorita. Esa deuda a corto plazo no es una deuda legal. ¿30 y cuántos? 35 millones. 35 millones a corto y 60 millones a largo plazo. Actualmente la deuda del ayuntamiento. Así es. La de 60, 60 millones, se la podemos reconocer porque está autorizada legalmente la que tienen ellos, ¿no? Pero no deja de ser, haberse incrementado, pues. Así es. Exactamente. O sea, no deja de ser una realidad, pues. Pero la de 35 millones, Rogelio, esa no tiene por qué ser. Esa no está autorizada. Tiene que ir a como está presupuestado el dinero. Así tiene que irse gastando. Oiga, el próximo presidente sí que se lo va a ver negras. Esa es una preocupación, ¿eh? Esa es una preocupación. Para el siguiente presidente que llegue el día 16 de septiembre que se siente ahí, tiene que ver qué va a hacer con esa deuda. A ver, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, menos de... Dos meses y medio. Dos meses y medio. Tres meses. Tres meses, pues. ¿De dónde agarrar 35 millones de pesos? Fíjate. Ya no hay dónde presupuestar. Fíjate que yo estaba analizando por ahí, lo único que le queda son unos terrenitos que tiene por ahí a un lado de la agropecuaria. ¿Quién tiene unos terrenitos? Por ahí el ayuntamiento. Ah, los que quieren. Fíjate que han tenido suerte, Rogelio. Les han llegado muy bien las participaciones. Por ahí tampoco se nos pueden barrer. Les ha llegado dinero extra en participaciones. Entonces, los hemos estado analizando. Perfectamente. Bien, pues ahí están sus puntualizaciones, licenciado, ex tesorero de la administración municipal, ¿verdad? Del 2006-2009, referente a este caso. Le agradezco su visita. Muchas gracias, Rogelio. Vamos a estar en contacto. Ya sabes que en una entrevista no se dice todo. Ajá. Si hay una aclaración, estamos para servirte. Sí, sí hay, obviamente, por parte de quien fueron señalados también el día de hoy, obviamente, pues, a seguir con este tema, pues, ustedes están dispuestos a ello. Muy bien, muchas gracias. Perfectamente bien, les agradezco. Vamos a la pausa rapidísimo. Línea en cabina 42-608-49. Mensajes de texto, Rafa Bien, tú los tienes. Acá está el micro, mira, porque yo, no, se me desconchifló el tel. Así es, mensaje de tel.